Amigos, hoy les vengo a hacer un video de este señor del último tren Bueno yo, hasta donde tengo entendido, el último tren se dedicaba a hacer videos de Honduras Del Bacano, de toda esta gente hacía videos Bueno, no se que paso, yo creo que es la misma persona, el mismo personaje Últimamente lo habían acabado de atacar, lo estaban haciendo leña la gente de Estados Unidos Y el BAMP y un poco de gente, allá en Estados Unidos lo estaban haciendo pedazos Ahora yo veo que se dedica a hacer videos de Guatemala Bueno acá le está yendo mejor, pues no tiene quien lo ataque Bueno, acá no lo voy a atacar yo Aún todavía, no lo voy a atacar yo Pero Yo creo que esta persona recién llega acá al canal A hacer videos de estos canales del jabalí Y yo he visto que dice que el último video que subió Que por culpa del canal del patrón Va a destruir la familia de Ingrid y Kembo Bueno Entonces por eso que yo vengo a hacer el video No se si esta persona aún no ha visto todos los videos desde el inicio Resulta que Acá yo creo que no hay nada que destruir Eso ya estaba destruido Porque Miren Esta mujer Se lo había dicho en la misma cara de él Y lo ha dicho en cuantos videos Que si ella está con el marido No lo hace porque quiere estar con él Sino lo hace por las hijas Para que las hijas no se críen Sin padre Y eso se lo ha dicho en la cara ¿Por qué? Porque esta mujer Dice que cuando él se hizo de ella Ella tenía apenas 15 años Entonces Ya eso ya lo tenemos bien claro Entonces acá no es la culpa tampoco ya del canal Aunque él si apoyó el canal en principio Metele al Titi Y bueno Y esta mujer es bien descarada Porque a la final Ella misma ha dicho que Siete veces lo hizo nada más Pero No cuenta Porque el Titi tenía muy pequeñito Y eso no cuenta Eso no cuenta Porque Tiene un microchip Y eso no se vale Así no Amigos Pero que si hubiera sido grande Ahí sí valía Pero como es chiquitito Eso no cuenta Eso no cuenta como ñaca ñaca Entonces amigos Miren Esta mujer la verdad Cuando estuvo en el canal del hermano Primeramente Yo no sé de dónde sacan Y sacan energía estos hijos De la grandísima suerte Miren Y son tan odiosos los malparidos Que ponen música Yo no sé de dónde sacan energía Si no hay ni luz Amigos Entonces miren Esta mujer es tan sinvergüenza Porque cuando primero fue al canal Al otro canal del hermano Del tal Chong Oiga si esa mujer bailaba En una mini De 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 como se llama De De Vestida de navidad Con un sombrero de navidad Yo creo que para ese tiempo Mimo fue Y le Y parece que esa A cual era Que le bailaba Si es al Jorgeis o fue al tablilla, uno de estos fue pero amigos esa mujer hacía esas cosas ya en ese canal entonces no vengan con el cuento de que sí, que acá destruyó su familia, esa muchacha ya tenía la familia destruida mientras el marido trabajaba, ella la goberneaba duro y feo pero no lo hacía en cámara, que era diferente ahora ella lo hace en cámara entonces ya la gente ya la conocía y esta muchacha, esta mujer ya viene de otro canal también, entonces no vengan con el cuento de que ahí se destruyó que se acabó de arruinar, que es muy diferente, pero como ahí en este canal, ella misma con tanto orgullo dijo que sí, que sí si habían hecho siete veces el ñacañaca, dijo, pero no cuenta, dijo porque tiene una cosa chiquita, dijo y no sentí nada, entonces no cuenta como ñacañaca, entonces no te he sido bien, amigos así que esta persona yo creo que recién llega a ver los videos de de Guatemala, yo creo que por eso que no no sabe la historia de la Inglis la Inglis ya todo mundo hablaban de que mientras el marido trabajaba, pues ella la goberneaba al revés y al derecho y pero no lo hacía en cámara, que era muy diferente, ahora como está en cámara piensan que no, esa mujer ya lo hacía más antes la misma gente me han dicho Luis, si a esa mujer le ponía los cuernos antes mismo pero si no, la única diferencia es que no salía en videos esa era la gran diferencia pero ahora como ya salen videos pues ahora ya se está sabiendo así que amigos así está, yo no sé qué pasó con el este amigo del último tren que ha venido para acá a Guatemala no ha venido a Guatemala sino que ha venido a hacer los videos porque este señor hacía videos de acá, no hacía videos de otras cosas de allá de Honduras pero como allá había en Estados Unidos gente que lo vieron que primero hacía videos después como que se puso parte de esta gente y le comenzaron a tirar duro y feo entonces me imagino que por eso se vino para acá a juzgar a otro país a hacer videos contenido pero acá le está yendo bien ya le veo que le está yendo bien pero amigos ahí les dejo la inquietud para que ustedes sepan que la Inglis ya le ponía el cuerno antes de salir en canales ya le ponía el cuerno entonces ya toda la gente por ahí de la aldea ya sabían que ella era que le gustaba andarle poniendo el cuerno al marido pues tenía razón porque el marido ya estaba viejo pues tenía razón y ella misma se le ha dicho cuantas veces en la cara que si ella está con él es por las hijas no es por él eso se lo ha dicho cuantas veces y adelante video ni para que ella que se lo dije a escondido delante de video se lo ha dicho así que amigos comenten ustedes opinen pero es ahí Inglis desde antes mismo ya le ponía los cuernos al Kembo así que no no vengan con el cuento de que ahí se dañó y un diferente que esté saliendo en videos más antes le ponía pero no salía esa era la gran diferencia amigos nos vemos en otro video bye bye gracias